Kande Ruggeri mostró a quien de las se parece su hija recién nacida. Llegó el día, el momento de para Kande Ruggeri, con el que transmutó en realidad ese sueño magnánimo de convertirse en madre. Hace dos semanas, la blonda disfrutó del aterrizaje al universo de Vita, que se produjo en el Hospital Austral. Desde ese punto, la modelo no para de compartir con sus seguidores la felicidad infinita que la desborda. Que le brota por los poros, que la mantiene flotando entre las nubes de las emociones más fantásticas. Por eso, la blonda postea con frenesí pequeños episodios con la niña. En esa pulsión de subirse a sus redes sociales para transmitir imágenes y videos. La hija de Oscar Ruggeri aceptó un reto de una cuenta de fanáticos, que hurgó en el pasado y encontró una postal de la propia Kande en su época de los primeros meses de vida. Entonces, Ruggeri reconoció que Vita posee rasgos muy similares a ella, que hay una serie de coincidencias en los gestos de la carita. Que permiten pronosticar que las unirá una semejanza en lo físico en el corto plazo. Un poco aventurado, pero las pruebas lo avalan. Respecto a este juego, a esa propuesta, Kande escribió en una historia, comillas dicen que algo nos parecemos. Como una forma de consultar entre sus miles de seguidores para llegar a una conclusión colectiva. Aunque ya sabe en su corazón que su niña luce muy similar. Hace unos días, la mediática sorprendió con una revelación muy fuerte sobre su viente durante el embarazo. Que también tiró por Instagram. Un seguidor le consultó, comillas extrañas la panza. Y ella, con total sinceridad, respondió. No, nada. La odié bastante, pero me dio lo más lindo del mundo. La odié bastante, pero me dio lo más lindo.